Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella borra las horas de cada reloj Y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa la quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada sed Conoce bien cada guerra De la vida Y del amor también